¿Qué os parece si empezamos con Missy City? Ha dicho un millón de dólares. Exacto. Yo estoy en libertad vigilada por un nudo en la espina borsal que le hice a uno que no quería darme el cambio de medio dólar. El dinero. Dale el dinero. Acepte usted o no ese encargo, esos 50.000 dólares son suyos, señor Wonder. Nadie le pedirá que los devuelva. Lo creo. Sería un esfuerzo inútil. Entonces, ¿qué dice usted, señor Wonder? Digo que apesta, pero en el fondo es una peste que me gusta. Es cuestión de un minuto. Sí, es algo interesante. Hemos tenido mucha suerte. Yo creo que a un jefe le gusta. Hey, chicos. Decidle al baranda que espabile, que yo tengo poca correa. Oye, ¿te queda todavía para mucho con esa tabarra? Si has decidido suicidarte, espérame aquí cuando salga. Usted también, señor Vance. ¿Me permites aconsejarte que cambie este peinado, querido Elliot? Eso ni pensarlo. Cámbiate tú. ¿Habéis perdido algo? No, señor. Entonces, poneos derechos y coged el equipaje. Sí, señor. Este señor me parece que es el más malo de todos. Es de los que meten miedo a la gente. El patrón piensa que podría hacernos algún daño si no le damos la mesa. No me digas. El señor es más conocido en el ambiente de los bajos fondos por el sobrenombre de Tango. ¿Tango? ¿Comprenderás, querido primo, que el hecho de que un hombre se haga llamar Tango en el país de la samba te revela inmediatamente que el tío es un idiota? ¿Te has hecho daño, Tango? ¡Apúrenos, vamos! ¡Apúrenos, vamos! ¡Apúrenos, vamos! ¡Apúrenos, vamos! ¡Apúrenos, vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Te he hecho daño, Tancón! ¡No! ¡Ay! ¿Qué duele? ¡Ay, Dios! ¡P hitting! ¡Ya! ¡Muy bien! ¿Viene con nosotros? ¡No, no! ¿Y el desayuno para el señor Antonio Coimbra de la Coronilla y a... ¡Oh, corta el rollo y trelajala! ¿Quién ha sido? Yo no, señor ¿Qué sucede, señor? ¿Esto qué es? ¿Su desayuno? Según la dieta que indicó su médico Yo soy mi médico Y mi dieta la decido yo, ¿está claro? Ciertamente, señor Déselo al canario, para que no se enfade Vamos Esto para mí Y esto... ¡Quinta la zarpa! Me gustaría que nuestros muchachos pudieran ver su... Entrenamiento Sí Claro que sí, con mucho gusto Ya sabéis, pequeños Tomad buena nota de lo que vais a ver Sí Sobre todo tú, majete ¿Qué pasa? ¿Te despides? No, señor Entonces vamos Enseguida, señor La señorita informa que el tema de la próxima velada literaria será amor o muerte El eterno dilema Yo no veo el dilema Es mejor el amor, ¿no? Perdone, señor El pelo ¿El qué? Ah, sí, es verdad Oye, chicos ¿Alguna vez habréis manejado los puños, no? Mira, Wander, yo he ido a un colegio en Suiza No me he peleado jamás en toda mi vida La única vez que levanté la voz fue por unas fresitas a los cinco años Apocalipsis Vitriolo No me he peleado jamás en toda mi vida No me he peleado jamás en toda mi vida No me he peleado jamás en toda mi vida No me he peleado jamás en toda mi vida No me he peleado jamás en toda mi vida No me he peleado jamás en toda mi vida No me he peleado jamás en toda mi vida No me he peleado jamás en toda mi vida No me he peleado jamás en toda mi vida No me he peleado jamás en toda mi vida No me he peleado jamás en toda mi vida Cobra, Pitón, Anaconda, mirad detrás de la casa Vosotros dos, arriba Vosotros por allí, los otros conmigo ¡Comandante, detrás! ¡No os haréis, soy Antonio Coimbra de la Coronilla! ¡Ay, hace medo! ¡Ya muerto, ya muerto! ¡Ah! ¡Maldito, salvaje! ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, Dios, me daño me ha hecho! ¡No! ¡Corre! ¡A ver, que él se mete con los pollos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Entra! ¡Qué ordinario! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien golpe! a 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